Tú y yo Copas y un viejo rincón Cuando la noche apagaba su voz No supe decir que no Ya la tan Como te pude creer Cuando llegado el momento de acción Por la boca muere el pez Por eso chico déjalo ya No hay que insistir Tu galanteo no me hace feliz Solo una noche ya ves que soy Mucha mujer para ti Anda chico déjalo ya No hay que insistir Tu galanteo no me hace feliz Solo una noche ya ves que soy Mucha mujer para ti Yo hablar Y en eso eres el mejor Yo te prometo Yo te prometo que bajo mi piel Escondido está un león Un león Un volcán en erupción Tonta de mí Tonta de mí Si no te pude creer No hay que insistir Tu galanteo no me hace feliz Solo una noche ya ves que soy Mucha mujer para ti Gracias por ver el video